La educación y el trabajo a distancia han demostrado que la brecha digital es uno de los marcadores más claros de desigualdad en Puerto Rico. Cada vez más la sociedad se divide entre los que tienen acceso a internet, aparatos electrónicos y dominio de su manejo y las que no. Proponemos derogar la ley que impide que Prepanet, que es propiedad del pueblo de Puerto Rico, dé servicio directo a nuestra gente y crear un programa de alfabetización digital que incluya a toda la comunidad escolar y a las familias. Patria Nueva es patria con equidad digital. Los legisladores del PIB hacen falta.